Esta es la etiqueta de pura vida, esta es la etiqueta de pura minerada, esta es la etiqueta de pura mamada, pura vida es una minerada, pura vida es una compuesta, láctea compuesta, con más de 60 putos lácteos, extracto de soya, malto de soya, grasa de soya, grasa vegetal, fortificada con perneicida colombitamina, aprobada por la sociedad racista, esta mamada nos mama con confianza para decir que pura vida, es confianza, para decir que pura vida, es pura vida, para decir que pura vida, es vida, para decir que pura vida, es sida, es buena mamada, pura vida.